Buen éxitos para toda la gente linda de Chiglaño Vamos a ver, 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 vamos a ver Románticas Mis recorditos Yo te di todo mi amor más Y tú, tú reconoces de lo que es amar Y yo, me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con desgracia me has pagado, pero ahora ve Si una vez dije que te amaba, me arrepentó Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé, estaba en la Si una vez dije que te amaba, y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba, no me lo hace Y ese error es tu sal Si una vez dije que te amaba, no me lo hace Si una vez dije que te amaba, no me lo hace Y ese error es tu sal Y con las palmas, y con las palmas arriba Y que suene, que suene Chiglaño, gozado Y con Amaya Y que yo, me lo hace Nadie más que tú, para enamorarme Nadie más que tú, nadie Nadie más que tú, para ilusionarme Nadie más que tú, nadie Nadie me ha hecho suspirar de ese modo Y eso lo consigues tú Nadie me ha hecho inloquecer de ese modo Y eso lo consigues tú Nadie más que tú, nadie Nadie más que tú, nadie Nadie más que tú, para decir mi dueño Nadie más que tú, nadie Deja los rencores y vuelve a mí No olvidemos ser el pasado Y vivamos esta historia de amor Como nos enamoramos Amor Amame, amame suavecito Amame despacito Amame como solo tú sabes amar Amame, amame suavecito Amame despacito Amame como solo tú sabes amar Oye querido Gózalo, gózalo Y ahora con las palmas Y con las palmas Y con las palmas chiclayo Y con las palmas arriba Así ¿Quieres escuchar a todas las mujeres? A ver Chicas, una bulla Gózalo, gózalo ¡Qué bonitito! Cuéntale el líder Ronald Son 16 años cantándote Ajá ¡Perú! Desde que perdí a su fe que te amaba Sigue secreta en el alma enamorada Como vagabundo no me doy respiro Porque sé que nunca, nunca se respiro Le vi tu veneno y cayé en la planta Sé que lo tuyo no es más que una hazaña Para mí tienes solo sufrimiento Voy a caer en la profunda que me quiero Y no me importa nada Porque no quiero nada Tan solo quiero sentir lo que pide el corazón Y no me importa nada Porque no quiero nada Y aprende a llorar tu amor Recuerdo como un adiós Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte Voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte Después perderte Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte Voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Y prefiero amarte Después perderte Oye que rico Como lo hago hace mi chiclayo querido ¡Ajá! Es el mix Recuerditos Número 2 Oye hay gente que está aplaudiendo ¡Ajá! ¡Ajá!